Fátima y Sebastián por fin cumplirán su sueño de estar juntos, el gran final está a la vuelta de la esquina, estamos a solamente un par de días de ver el gran final y el desenlace de esta telenovela Mi Amor Sin Tiempo. Debido a esto, podremos ver qué pasará con Fátima y Sebastián, los cuales muy posiblemente terminarán casándose, terminarán juntos, debido a que ya no habrá nada ni nadie que puede impedir que ellos dos puedan ser felices juntos y que su amor vaya por encima de todo y de todos. En estos últimos momentos de tu telenovela favorita Mi Amor Sin Tiempo, vamos a observar qué pasará con Fátima y Sebastián, los cuales al parecer, después de haber luchado durante toda esta telenovela, durante unos largos 80 capítulos, por fin podrán tener su momento especial. Fátima, desde hace mucho tiempo, ha estado tratando de volver con Sebastián. Sebastián, de igual manera, ha estado pensando todos y cada uno de los días en Fátima y del momento en que ellos dos por fin pudieran volver a verse, cuando Fátima regresó de España y de su gira por Europa y que además, también, por fin después de tanto tiempo, Sebastián regresó. Del trabajo que tenían en los Estados Unidos, ellos dos por fin volvieron a reencontrarse, cosa del destino, volvieron a estar juntos frente a frente en ese mismo aeropuerto donde ellos se despidieron la última vez, pero en estos capítulos finales, estaremos observando cuál será el desenlace que tendrán todos y cada uno de ellos. Claudio, por su parte, es al parecer el último de los villanos de esta telenovela en conjunto con José, pero José estará muy próximo a caer y él prácticamente estaría regresando a el lugar donde nunca debió haber salido, a la cárcel o incluso podría perder la vida simplemente para que así ya no siga molestando a nadie ni a Federico y mucho menos a Renata. Como todos vimos, el final que tuvo Greta fue bastante trágico debido a que ella tuvo que haber pagado de otra manera, pero bueno, ya está pagando. Greta, como todos supimos, durante toda su vida fue una persona bastante mala, la cual simplemente quiso hacer que todo lo que ella quisiera fuera nada más que una realidad, cosa que la llevó a hacer muchas cosas malas, incluso a acabar con Federico. Todos creeríamos que Greta se salvaría de esos impactos de bala que recibió, pero también estaría pagando por todo lo que hizo en la cárcel, cosa que vimos no sucedió. Ahora, José regresará a la cárcel. Por su parte, Claudio tendrá que pagar, porque él tratará de hacer suya a Fátima a cómodel lugar. A Claudio ya se le hizo una obsesión estar con Fátima y al parecer, al ver cómo Fátima está muy contenta y pensando en estar nuevamente con Sebastián y que su relación vuelva a empezar, Claudio no soportará esta idea, Claudio no soportará ver cómo Fátima se estará acercando directamente a Sebastián y aparentemente tratará de hacer hasta lo imposible, siendo que en el último capítulo, Claudio podría estar llevándose a Fátima a algún lugar simplemente para que él cumpla su sueño dorado. Dicho sueño es estar con Fátima, cosa que por la buena no podrá conseguir y tratará de hacerlo a la mala, pero afortunadamente podríamos observar cómo Claudio sería detenido en el camino y al parecer él podría tener dos tipos de finales. El primero podría ser perder la vida, el segundo caer preso para pagar por todas las cosas que hizo, debido a que Claudio, desde hace mucho tiempo, fue uno de los personajes que ha estado tratando de desfalcar a diferentes empresas simplemente para su beneficio personal. Pero ahora que el final está a punto de llegar, todo esto podría cambiar, debido a que por fin veríamos cómo Fátima estaría teniendo su momento. Después de que Claudio se ha apartado de su vida, Fátima regresaría con Sebastián, ellos dos terminarían juntos, terminarían jurándose amor el uno al otro y posiblemente en este capítulo final, justamente antes de que termine, estaríamos observando cómo Fátima estaría recibiendo una noticia bastante grande de parte de Sebastián. Sebastián le dio una petición la cual todos sabemos de sobra cuál es. Dicha petición es que si Fátima aceptaría ser la esposa de Sebastián, cosa que pondrá bastante feliz a Fátima y también a todas las personas que la rodean, debido a que Fátima durante todo este tiempo ha estado luchando contra todo y contra todos para poder ser feliz. Incluso estuvo luchando contra Adrián hace bastante tiempo, él perdió la vida, pero mientras estuvo vivo, estuvo haciéndole la vida imposible, chantajeándola, e incluso tratando de que a la fuerza Fátima fuera suya, cosa que afortunadamente pudimos ver no sucedió. Pero ahora que Sebastián le está pidiendo matrimonio, al parecer esto hará que Fátima por fin esté feliz. Después de haber perdido a sus padres, estaría recuperando nuevamente al amor de su vida, estaría recuperando el amor de Sebastián, el cual simplemente le estará pidiendo matrimonio, Fátima aceptará y posiblemente antes de terminar esta telenovela, estemos viendo cómo ellos dos terminarán casados, ellos dos terminarán juntos, y al parecer esto provocará que la alegría de Fátima sea desbordada. Además, rumbo a este gran final, podríamos estar viendo cómo otros personajes también podrían estar logrando por fin su sueño de ser felices. Pablo, por su parte, estaría teniendo una carrera universitaria. También estaría trabajando en la empresa de plásticos Araldi, la cual posteriormente regresará a ser parte de la familia Uriarti, debido a que Fátima, Bárbara y Pablo serán los próximos dueños de esta empresa. Como todos lo sabemos, desde hace bastante tiempo, Federico compró las acciones de Greta simplemente pensando en que algún futuro esas acciones pudieran regresar a quien en realidad le pertenecen, y posiblemente Federico podría hacer un regalo o una venta bastante buena para que así Fátima y sus hermanos puedan lograr el sueño que tenía su padre, ver cómo esa empresa de plásticos salía adelante, siendo que todos ellos la manejarían. Pero además, Bárbara estaría encontrando por fin el amor, Bárbara por fin estaría cerca de su pequeño hijo, el cual está muy cerca de nacer, y también estaría cerca de Daniel y de su hija Maca. Ella terminaría bastante feliz, siendo que también Mario estaría acabando muy contento debido a que él también habría encontrado el amor, y Mario y Bárbara terminarían siendo bastantes buenos amigos. Por su parte, podríamos observar cómo también en los capítulos que faltan justamente acercándose el gran final, Sebastián y Fátima podrían recibir unas de las mejores noticias de su vida, debido a que Fátima, después de casarse con Sebastián, y después de que ya nada ni nadie puede impedir su amor, ella podría estar recibiendo una de las mejores noticias de su vida. Dicha noticia es que, al parecer, su sueño de ser madre también por fin se va a cumplir. Ella estaría embarazada, y muy pronto sabría que ella va a darle una de las alegrías más grandes a Sebastián, siendo que la familia va a comenzar a crecer, cosa que también a Federico y a Renata les va a encantar, debido a que ellos dos estarían convirtiéndose en abuelos. ¿Qué crees que sucederá? ¿Será que por fin la felicidad reinará? En esta telenovela rumbo al gran final de Mi Amor Sin Tiempo, este es tu canal Notiseries, y nos veremos hasta la próxima.